Hola amigos, estamos aquí con María de los Ángeles, que nos tiene muchas cosas hermosas que ofrecer. Ella acaba de regresar con la escoba y todo, sí es una brujita, claro que sí. María de los Ángeles, cuéntanos qué haces. Estamos aquí en Tlaquiltenango. ¿Dónde vives tú? En la calle Juárez, número 203, cuando ya se entra. ¿Aquí en Tlaquiltenango? En Tlaquiltenango. ¿Y qué piensas de Tlaquiltenango? Pues es bonito, nada más que es muy muerto porque no tiene eventos. Nos hace falta una música de viento el día domingo, que nos ambiente el día bonito. Pues dile aquí que al presidente de Tlaquil, a ver, sugiérele antes de que se vaya de diputado. A mí me gustaría que nos diera el día domingo después de misa, como años atrás, una música de viento siquiera por una horita. ¿Cuál es la música de viento? La de los chinelos, la de los chinelos. Mucha gente acude a la misa de 12, después pasan al chivo. Y ya no hay otra cosa que hacer, si quiere que se pasen a tomar un helado, una paleta, un refresco. Estamos comenzando por nosotros mismos para poder alzar este municipio grande. Si tuvieras en frente a Enrique, ¿qué le dirías? Ay, Dios mío. Yo soy de pocas palabras, no soy muy corta, pero me gustaría que nos apoyara a que tuviera vida el día domingo después de misa en el kiosco como años atrás. Eso es ya contundente, lo pidió hace tres veces, pero bueno, yo lo que quiero es que también le digas a la gente de Tlaquitenango que necesita de que vayas a limpiarle su casa, porque aparte de limpiarla físicamente, la limpia emocional, espiritualmente. Sí, me gusta hacerlo con gusto, como si fuese para mí, porque la gente me gusta que me busque por mi trabajo. Oye, ¿y cuánto cobras y cómo es el asunto? Eso fue limpieza profunda, pues no me arreglé del precio, pero pues vamos a llegar a una cuenta. Pero bueno, tú, yo así como digo, mi trabajo cuesta tanto, el trabajo que tú hiciste o que haces, ¿cuánto cuesta? Vamos a decir que el de hoy fue de doscientos pesos, no acabé la casa porque está, este... Pero, a ver, ¿a qué hora es llegar? A las seis de la mañana. Ay, pues qué bueno, la verdad es que está profundamente, sí es limpieza profunda. Y puedes quitar el refrigerador, la estufa, cualquier mueble, todo como si fuese para mí. Esta mujer es un ángel y se llama María, así es que, pues, María, gracias. Sí, búsqueme para hacerles los aseos, para que entre la casa, perdón, el año, con buena vibra. Amén, que así sea. Y muchas gracias por estar aquí, por ser, ¿cómo les dicen? Tlawica. Y por pedir que todavía los chinelos vengan a bailar los domingos. Ah, sí, que vengan a animarles, quieran un ratito después de misa. A la hora que se junta la gente, porque viene de Pista Alegre, de Jocut, la misa. Sí, ahora no sé si, al parecer la están haciendo en Tlayo Hualco, pero pues... Queremos aquí en Tlaquiltenango, porque Tlaquiltenango comienza... A dar una buena vida, un buen ver, porque Enrique Alonso nos hizo bonito lo que hay en principal, uniforme para la gente de tercera edad que va con silla de ruedas, especialmente por mí, porque yo llevo a mi mamá, y pues para mí es más fácil, ahora que están las banquetas, ya sobrevivela, como antes estaba. Una palomita para Kike, pues. Sí, saludos. Gracias.